Si un objeto se calienta a una gran temperatura, el objeto se expande. Por esto mismo, cuando se construyen las vías del ferrocarril o del metro, etc., es por esto por lo que se deja un pequeño espacio entre cada rail. Las vías que se colocan entre las vías del ferrocarril se llaman balasto. El balasto también actúa como si fuera un muelle capaz de amortiguar las vibraciones del terreno. El granito además tiene la propiedad de absorber el agua, lo que evita posibles accidentes causados por la lluvia.